Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien y yo estoy muy contenta que se encuentren de nuevo aquí en mi canal. El día de hoy les traigo una rutina de acondicionamiento físico para tonificar y tener más fuerza en todo nuestro cuerpo. Si realizas algún deporte como fútbol o taekwondo o si eres bailarín y realizas danza contemporánea, ballet, jazz o etc, les recomiendo realizar esta rutina antes o después de sus clases o entrenamientos, ya que les va a ayudar a obtener más fuerza y por lo tanto van a ser mejores y van a avanzar. Yo en lo particular sí realizo esta rutina y hay algunos ejercicios en mi clase que necesitan de fuerza y con esto la he adquirido y avanzado de nivel. Esta rutina la pueden realizar los niños, niñas, mujeres y hombres, toda la familia. No vamos a ocupar mucho peso, solo unas pesitas de un kilo. Les recomiendo realizar esta rutina todos los días o tres veces por semana y es muy cortita, así que pueden realizarla viendo mi video para que así sea más fácil. Así que no hay excusas y vamos a ver esta rutina. Vamos a empezar con el calentamiento. Colocamos nuestras manos en la cintura. Empezamos con la cabeza. Arriba y abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora de lado a lado. Y va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora con nuestros brazos totalmente estirados vamos a hacer círculos hacia adelante. Y va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora hacia atrás. Y va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Colocamos nuestra mano hacia adelante y con el apoyo de la otra la vamos a hacer hacia atrás. Cinco veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos con el primer ejercicio de acondicionamiento. Vamos a necesitar unas pesitas de un kilo. Si no tienes, puedes utilizar unas botellas con agua o arena. Vamos a colocarnos en esta posición y vamos a subir. Uno. Bajamos. Dos. Bajamos. Tres. Baja. Cuatro. Cinco. Descansamos. Esperamos tres segundos y lo volvemos a realizar. Uno. Dos. Tres. De nuevo. Uno. Baja. Dos. Baja. Tres. Baja. Cuatro. Cinco. Descansamos tres segundos. Uno. Dos. Tres. Y de nuevo. Y va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora, nos colocamos de esta manera y nuestros brazos van a subir. Hacia un lado y regresamos. Totalmente estirados cinco veces. Y va. Uno. Baja. Dos. Tres. Cuatro. Y última. Cinco. Bajamos. Descansamos tres segundos. Uno. Dos. Tres. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajamos. Tres segundos. Uno. Dos. Tres. Y de nuevo. Y va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lo mantenemos. Regresamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Colocamos nuestras manos de esta manera con las pesas adelante. Y lo que vamos a hacer es abrir y cerrar. Cinco veces. Y va. Uno. Uno. Regresa. Dos. Regresa. Tres. Regresa. Cuatro. Regresa. Cinco. Lo mantenemos. Regresamos. Bajamos. Tres segundos. Tres segundos. Uno. Dos. Tres. Y otra vez. Uno. Regresa. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lo mantenemos. Y bajamos. Tres segundos. Uno. Dos. Tres. De nuevo. Y puedes realizar de nuevo esta rutina de abrazo. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio de acondicionamiento físico. Vamos a ocupar de nuevo nuestras pesitas. Vamos a abrir nuestras piernas un poco y colocar nuestros brazos de esta manera. Vamos a hacer cinco sentadillas. Y va. Uno. Bajamos. Dos. Bajamos. Tres. Cuatro. Últimas cinco. Nos mantenemos. Regresamos. De nuevo a cuenta. Tres segundos. Uno. Dos. Tres. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Nos mantenemos. Regresamos. Tres segundos. Uno. Dos. Tres. De nuevo. Y va. Uno. Regresa. Dos. Tres. Cuatro. Últimas cinco. Nos mantenemos. Regresamos. Vamos con el siguiente. Abrimos nuestras piernas como en segunda posición. De esta manera. Y lo que vamos a hacer es bajar. Uno. Regresa. Cinco veces. Uno. Regresa. Dos. Regresa. Tres. Cuatro. Cinco. Nos mantenemos. Regresamos. Tres segundos. Descansamos. Uno. Dos. Tres. De nuevo. Uno. Dos. No olvides. No olvides inhalar y exhalar. Cuatro. Y última. Cinco. Ya casi terminamos. Regresamos. Vamos con el siguiente bloque. Vamos con el siguiente bloque. Aquí lo que vamos a trabajar es nuestro abdomen. Coloca tus manos en esta posición y realízalo cinco veces descansando tres segundos. Descansamos. Descansamos. Y de nuevo. Uno. Regresa. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Tú puedes. Última. Cinco. Regresamos. Descansa. Uno. Dos. Tres. De nuevo. Uno. Dos. No olvides inhalar y exhalar. Cuatro. Y ya la última. Cinco. Vamos a trabajar nuestros costados del abdomen. Pon tus manos en esta posición y realiza esto unas cinco veces descansando tres segundos. Descansamos. Y vamos de nuevo. Uno. De al otro lado. Dos. De al otro lado. Tres. Cuatro. Cinco. Y descansamos. Y de nueva cuenta. Lo realizamos. Uno. Ya vamos a terminar. Dos. Tres. Cuatro. Y muy bien. La última. Cinco. ¡Listo! Espero que pongan en práctica esta rutina de acondicionamiento físico. Y si eres bailarín, deportista o si no lo eres, también te recomiendo realizarlo. Realizar esta rutina y vas a ver que vas a avanzar en tus clases. Vas a obtener más fuerza y tonificar todo tu cuerpo. Si tienen alguna otra duda respecto al video, no olviden ponerla en los comentarios o alguna sugerencia. Y si te gusta este tipo de videos para acondicionamiento físico, para bailarines, deportistas y también para tonificar y tener una mejor calidad de vida, no olvides suscribirte a este canal. Y no olvides darle like y compartir en tu Facebook y tus redes sociales para que más gente conozca este contenido. Mi nombre es Dani Sili y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!